Amigos de La Lata, bienvenidos, tenemos un unboxing, sí Nos llegó este paquete conmemorativo de nuestros amigos de Cinemex Que siguen haciendo la magia del cine a través de los productos que van sacando Y están tan lindos que quise compartirlos con ustedes a través de un review, a través de un unboxing Son diferentes vasos conmemorativos oficiales del lanzamiento del Rey León, del estreno del Rey León Ahí tenemos el primero, es el buen Simba, con este vaso que muchas veces según yo hay promoción para hacerle refil El punto es que estaba bastante padre y es de un plástico rígido para que no se te vaya a caer o a remojar Aquí está el popote y tiene estas aberturas también justamente para eso, yo no sé si a ustedes les ha pasado A mí sí me ha pasado que se me cae todo ese refresco, si lo aprietas de más O si estás en una sala acá como de movimiento o simplemente por güey, ¿no? Se te pica el ojo Pero miren, este aditamento, esta tecnología está buenísimo, ¿ve? O sea, está conectado esta boquilla a, obviamente, al popote Y entonces está bastante práctico, no se te cae, no se te derrama Entonces está bastante, bastante chido Ahí está la tapa, esta tecnología de los nuevos vasos del Rey León en Cinemex Luego vamos a pasar al siguiente Mira, fíjate, este me gustó más, mira El amor que nacía entre los dos tórtolos, entre Nala y Simba Cuando eran unos pequeñitos y Zazu les decía ¡Qué maravilla! Sus papás estarán complacidos Sus padres estarán felices cuando los dos queden comprometidos Y ya después cuando crecen esta noche es para amar y todo eso Pero bueno, aquí todo está la inocencia Este es como más fotografía de la película Pero esto es como más, ¿cómo le podemos decir? Como más artístico, más dibujado, ¿no? Una interpretación de caricatura de alguien que hace como una nueva versión en estos vasos conmemorativos Y luego está este Mira, es que pertenecen a diferentes artistas y con diferentes estilos Este me gustó más todavía Vean esto, están saliendo ahí los detalles en su pantalla Y es obviamente representando al ciclo sin fin Al ciclo sin fin cuando el buen Rafiki presenta a Simba Este debe ser Oscar porque es como más oscuro Aquí está Mufasa y aquí está Simba Ahí están muchas veces Está bien padre este Este es el que más me ha gustado hasta ahorita Pero todavía no terminamos Hay más, hay otros dos Tenemos este que es muy un estilo de la película Un fotograma de la cinta Que es cuando le muestra pues todo, ¿no? Los campos, la Cheyenne Y finalmente No hay quien tomarlo Veamos Este todavía está más tradicional Pues la clásica escena a contraluz Cuando están cantando Hakuna Matata Y se hace ese crossover de edad del cachorro Al león ya maduro Que el buen Simba pues va madurando Esta imagen la hemos visto en multitudes de ropa, de posters, etc, etc Obviamente es la versión de live action Aquí tú puedes ver cómo está el buen Timon Que la suricata en cuatro patas Menos caricaturizada, más pues animalizada Pero no solamente esto muchachos Déjenme matarles cualquier cosa que ustedes hayan dicho Ah, este está bonito Miren, nada más Esto, sí, neta Es como para atascarse en el cine Con la botanita Pero después Llevártelo a tu casa Y conservarlo De una forma magistral Porque ahora sí se lucieron O sea, qué souvenir de Disney Ni qué ocho cuartos Cinemex se rifó La neta Aquí está el buen Timón Y Pumba Timón y Pumba En la versión animada En la versión que vimos Por mucho tiempo de caricaturas Timón subido en Pumba Para que lo ayude a transportarse Esto es una palomera Y obviamente Vas a descubrir las palomitas Te las van a poner aquí En el hocico del buen Pumba Simplemente le tienes que levantar la lengua Y listo Y como les digo Está de tan buena calidad Está tan bonito Está tan lindo Que pues sirve para que se quede en tu colección Está muy chido, ¿no? Pero miren O sea, tiene buenos niveles de detalle Vean las patas delanteras de Timón O sea, es un juguete Es un monito aparte Que está ahí Que no está hecho como al vapor Que no está hecho ahí como al aventón Está bastante padre Y ahí están las características Del buen Pumba Así que ahí está La carita de travieso Del buen Timón Y el buen Pumba Que en la versión en inglés Por lo menos Creo que es el personaje Que más me gusta Como fue interpretado Por Seth Rogen Está muy chistoso ¿Qué la viste en español o en inglés? En inglés ¿Sí? Sí ¿Estás de acuerdo que Seth Rogen Es el mejor? Sí O sea, me habían dicho Que Timón estaba muy divertido Pero Pumba Es mucho más divertido Todavía que Timón Con su ingenuidad Le da como que un toque muy cómico Porque en la versión de animación Timón obviamente es el personaje más chistoso Siento Y Pumba Pues también Pero no tanto como Timón Y aquí en esta live action Fue al revés Ustedes que ya vieron la versión doblada También díganos por favor ¿Quién les pareció El mejor de las voces De las interpretaciones? Pues para que la veamos Ya más adelante Tendremos la oportunidad De lanzarnos a verla Pero ahí están Los vasos conmemorativos Y la palomera De Cinemex Que bueno Apúrense Porque ya sabes Que estamos Aparte estamos en el verano Y están saliendo Películas muy grandes Y cosas muy especiales Para cada uno de los estrenos Así que Aplíquense para que todavía alcancen La colección completa Si es que la quieren O la palomera Que vale muchísimo la pena Suscríbanse a este canal Compartan el video Por el mundo Y además No solamente eso No solamente Les estamos presumiendo A través de las redes sociales Si se meten al Facebook Oficial de Estos Combo Les vamos a regalar Algunos Pues todos Vamos a regalarles todo Yo después consigo otras Pero les regalamos La palomera Y los vasos también A los diferentes Combo fans Y la Tafans Que nos estén viendo Porque si saben Que estos canales Están juntos Están hermanados Y vayan a la reseña Que está en Estos Combo Con la entrevista A Jon Favreau Y con el panel Que se hizo Con todo lo que tiene que ver Con la música Del Rey León Yo soy Alex Matiel Pase la chido Síganme en las redes sociales Y nos vemos en el cine Bye Bye Gracias por ver el video.